Con este vídeo vamos a aprender a crear y a comprender los diagramas del modelo entidad relación de base de datos relacionales a nivel conceptual. Hay que tener en cuenta que después del nivel conceptual tenemos el nivel lógico y el nivel físico, pero en este caso, en este primer vídeo, nos concentraremos en el nivel conceptual, que es el primero que realizamos a la hora de diseñar cualquier base de datos. Y para ello tenemos que tener en cuenta y tenemos que entender y dominar tres elementos. En primer lugar, tenemos que dominar y saber que es una entidad. Con una entidad estamos haciendo referencia a aquella cosa, a aquella persona, a aquel elemento del que estamos haciendo la base de datos. Por ejemplo, si hacemos una base de datos, una tabla sobre coches que hay en un parking, la entidad sería el coche. Si lo hacemos sobre libros de una biblioteca, pues sería libro, o alumnos en una asignatura, pues sería alumnos. Es aquella cosa de la que estamos haciendo la base de datos. Para crear una entidad dentro de un diagrama, lo único que hacemos es escribir lo que sería la entidad en singular y generalmente, como buenas prácticas, utilizando la nomenclatura Pascal Case. Es decir, la primera letra en mayúsculas y si hay varias palabras, se escriben juntas, siempre sin espacio evidentemente, y siempre la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Y lo más importante, encerrada dentro de un rectángulo. Lo normal es que tengamos diferentes entidades, es decir, diferentes tablas, porque una de las características principales de las bases de datos relacionales es relacionar tablas entre sí, relacionar entidades y por lo tanto habrá más de una. Una vez ya tenemos el primer elemento, la entidad, el segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta son los atributos. Los atributos son características que definen a la entidad. Es decir, que si por ejemplo tenemos una entidad de coche, pues los atributos serían las características del coche, es decir, el color, la cilindrada, el modelo, la marca, etcétera. Si fuera un libro, pues sería el ISBN, que define el número que identifica este libro, el autor, el número de páginas, la editorial, etcétera. Además vemos que no se utilizan nunca acentos ni espacios y para los atributos, al contrario de lo que ocurre con las entidades, utilizamos la nomenclatura camel case, donde todo está minúscula, excepto las primeras letras de las siguientes palabras que están en mayúsculas. Y si fuera un alumno, pues el nombre, el apellido, la edad y las características que sean necesarias para identificar a la entidad. Y se representa con un óvalo. Aunque en el nivel conceptual no es tan importante, hay que tener en cuenta que uno de estos atributos debería ser una clave primaria, que también se llama PK, que lo que hace es definir cada uno de los elementos. Es decir, que por ejemplo, para definir en una tabla, en una entidad que trate sobre los alumnos de un centro educativo, la clave primaria, que no se puede repetir y que tiene que identificar a cada uno de los elementos, y además no puede estar vacía, no podría ser ni el nombre, que se puede repetir, tampoco podría ser el apellido, que se puede repetir, tampoco podría ser la edad, porque aunque se podría repetir, tiene que ser, otra de las características es que tiene que ser un dato inmutable, un dato que no se pueda modificar. Si fuera la edad, cada año deberíamos modificar este valor, evidentemente ya no podría ser una clave primaria, y además tampoco podría estar vacía. En el caso de la entidad del coche, podría ser la matrícula, siempre y cuando no hubiera la posibilidad de que hubiera coches sin matrícula, pendientes de matricular. Pero si todo el mundo tuviera matrícula, podría ser una opción. Dentro de la entidad de los alumnos, podría ser pues el número de pasaporte, o de DNI, o un número que lo identificase. Y en el caso de los libros, pues podría ser el ISBN, que es un número único que identifica cada uno de los libros, y que además nunca se puede repetir, y es imputable. En aquellos casos en los que no exista ningún atributo que pueda funcionar como clave principal, o bien no sea lo más apropiado, añadiremos un atributo ID que irá incrementándose automáticamente cada vez que añadamos un valor, y además cuando eliminemos un registro, dejará dicho número marcado para que no se vuelva a utilizar. En este caso, el atributo que funciona como clave principal, tiene que estar subrayado con una línea dentro del diagrama conceptual. Otro de los campos que en este caso, a nivel conceptual, tampoco lo tenemos que tener muy en cuenta, pero ya lo comento ahora que estamos hablando de atributos, será la clave foránea, que definiremos sobre todo cuando hagamos el diseño del diagrama lógico. En este caso, la clave foránea, también llamada FK, lo colocaríamos en la entidad B, es decir, si tenemos que relacionar la entidad A con la entidad B, la entidad A tendría, aparte de otros atributos, tendría una clave primaria, y dentro de la entidad B, la entidad con la que queremos relacionar esta primera tabla, ahí tendríamos otro campo que sería la clave foránea. La clave foránea sería la que nos haría relacionar una entidad con la otra, tendría los mismos valores, lo que pasa es que, bueno, es un poquito menos restrictiva, porque sí que permite que un valor se repita, porque un valor de la entidad A podría estar relacionada, luego lo veremos, con varios valores de la entidad B, se puede repetir este valor, también podría haber valores que estuviesen vacíos, y de alguna manera la única característica es que los valores que encontremos en la clave foránea tienen que estar, tienen que existir en la clave primaria, pero esto lo haríamos sobre todo en el siguiente diagrama lógico del modelo entidad relación. Y el último de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta es el tipo de relación que existen entre diferentes entidades, entre diferentes tablas. Esto se le llama cardinalidad, y la cardinalidad hay básicamente tres tipos. El primer tipo sería de uno a uno, sería cuando un valor de la tabla o de la entidad A únicamente se relaciona con un valor de la entidad B, como la relación entre vehículo y matrícula, estudiante y carnet de estudiante, o bien la relación entre usuario y perfil de una red social, donde un único usuario está relacionado únicamente con un perfil y un perfil está relacionado únicamente con un único usuario. Por lo tanto, sería una relación de uno a uno, un valor de la entidad A únicamente se relaciona con un valor de la entidad B. Luego tendríamos otro tipo de relación, que sería la de uno a varios, que tendría también la modalidad inversa de varios a uno. Sería cuando un valor de la entidad A, un único valor, se puede relacionar con diferentes valores de la entidad B. Por ejemplo, un cliente de una tienda podría relacionarse con diferentes pedidos de la entidad B, pero no al revés, es decir, lo que no se podría hacer es que un pedido de la tabla de pedidos se relacionara con más de un cliente. En este caso sería un cliente se relaciona con diferentes pedidos. Otros ejemplos de uno a muchos sería un director que está relacionado con diferentes películas, un jefe con diferentes empleados, una biblioteca con múltiples libros y un árbol con sus hojas, por ejemplo. A la inversa también tendríamos de muchos a uno, que sería, por ejemplo, la relación entre clientes y una única tienda, entre pacientes y un único doctor, libros y biblioteca o empleados y departamento, donde muchos empleados pueden trabajar en el mismo departamento, en un departamento y además cada departamento tiene muchos empleados. Y por último tenemos el último tipo de cardinalidad que es el más difícil de entender, que sería de muchos a muchos, donde muchos valores de una entidad estarían relacionados con muchos valores de la otra entidad, como por ejemplo proyectos, la relación que existiría entre proyectos de una empresa y trabajadores, donde se podría decir que múltiples proyectos estarían relacionados con múltiples trabajadores y también evidentemente a la inversa, o bien entre películas y actores, entre autores y libros o por ejemplo entre estudiantes y cursos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para este tipo de relaciones de muchos a muchos debería existir una entidad intermedia que relacionase una entidad con la otra. Por ejemplo, entre estudiantes y cursos sería necesario tener una entidad intermedia que serían las inscripciones o matrículas de los alumnos en los diferentes cursos. Esta entidad tendría las claves foráneas que relacionarían estudiantes con inscripciones y también inscripciones con cursos. Y la dificultad está en el siguiente punto. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la relación que existiría entre películas y actores, donde una película tendría relación con muchos actores y un actor estaría interviniendo en muchas películas. Eso sería de muchos a muchos porque aunque una película estaría relacionada con actores, que sería en un principio una relación de uno a muchos, es de muchos a muchos porque la otra entidad, actores, también estaría relacionada con múltiples películas. Si de la entidad A de películas tuviera una relación de uno a muchos actores, que sí que la tiene, pero actores no tuviera una relación de uno a muchos con películas, sería una relación de uno a muchos como hemos visto en el apartado anterior. Tiene que darse tanto una relación de uno a muchos, digámoslo así, de películas a actores y también de actores a películas. En estos casos, la relación es de muchos a muchos. Y como he dicho hace un momento, haría falta una entidad asociativa en medio para poder relacionarlos. Para relacionar dos entidades o más, utilizamos un rombo. Si existe una entidad asociativa, como es este caso, la escribiremos dentro del rombo. Y si no existe, entonces escribiremos el verbo que describa la relación existente entre las diferentes entidades. Por ejemplo, entre profesor y asignatura, podríamos escribir dentro del rombo el texto imparte. Para relacionar las entidades libro y editorial escribiríamos publicado o escribiríamos, por ejemplo, atendido para relacionar paciente y doctor. En el caso de que exista una entidad asociativa que contenga sus propios atributos, estos atributos se representarían igualmente utilizando óvalos. Aparte del tipo especial de una entidad asociativa, para relacionar otras dos entidades, también existen a nivel de relación dos tipos de entidades. Las entidades fuertes y las entidades débiles, y estas últimas se representan de manera diferente. Las entidades fuertes son las normales, las habituales, aquellas que existen por sí mismas, y las entidades débiles son aquellas que únicamente existen por la existencia de la primera. Si no existe la primera entidad, la segunda entidad no puede existir. Como por ejemplo, sería el caso de la entidad tarea, que no podría existir si no existiese la entidad proyecto, o bien la entidad apartamento, que únicamente existiría si existiese la entidad edificio, ya que aunque la entidad apartamento podría existir por sí misma, sería imposible poder identificar el apartamento sin saber el edificio donde se encuentra. O por ejemplo, la entidad escultura, que también sería una entidad débil, ya que no podría existir sin la existencia de la entidad fuerte escultor. O por ejemplo, la entidad curso, que sólo podría existir si existiese un profesor. En este caso, para representarlos en el diagrama conceptual, la entidad fuerte se dibuja de manera habitual con un rectángulo normal y la entidad débil con un rectángulo doble. Y cualquier tipo de relación que exista entre ellos, el rombo también tendría que tener una línea doble para indicar que se trata de una relación entre una entidad fuerte y una entidad débil. Te aconsejo que mides este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.